Para mí es un honor estar aquí, me ha encantado estar en la Facultad de Bellas Artes, yo creo que el mundo de la moda cada día está más unido al mundo del arte, para mí siempre lo ha estado, yo soy una obsesa del mundo del arte, ya lo he contado en la conferencia que acabo de dar, la importancia que ha tenido el arte en mi vida y en mi trabajo, y bueno, pues me encanta que haya esa relación con la universidad, y también me parece muy importante para los jóvenes que aparte de estar en una buena universidad, tengan experiencias laborales de prácticas en sitios importantes, y bueno, me honra muchísimo que vengan estudiantes de la Universidad de Salamanca a mi estudio de Madrid, y espero que lo puedan aprovechar y que nosotros seamos lo suficientemente generosos con ellos para enseñarles lo mejor que tenemos y lo mejor que podamos. Es un referente en el diseño de moda y en el arte español por su mensaje liberador, que tiene un reconocimiento internacional y que nuestros estudiantes, ellas y ellos puedan aprender y proyectarse con sus capacidades en un lugar de referencia para todo el mundo, es en este momento una noticia fantástica. ¡Fantástica!